La presidenta anunció medidas extraordinarias de ayuda para los afectados por las inundaciones en el noreste del país. La mandataria hizo los anuncios durante un acto con el que se recordaron las figuras de Juan Domingo Perón e Hipólito Yrigoyen. Denunciarán penalmente por traición a la patria a Julio Cobos por haber viajado a Malvinas con un pasaporte que podría haber reconocido la soberanía británica. La Secretaría de Comercio afirmó que la mayoría de los laboratorios retrotrajo los precios de sus medicamentos. En julio más de 400.000 jóvenes de todo el país comenzarán a percibir la asignación del plan Progresar. La próxima edición de la Feria del Libro Infantil Juvenil se realizará simultáneamente en Tecnópolis y en el Mercado Dorrego de Colegiales. Argentina pasó a cuartos de final tras derrotar agónicamente a Suiza por 1-0 en el alargue con gol de Di María. El goleador afirmó que Argentina mereció el triunfo porque atacó de manera permanente. Sabela se mostró feliz y opinó que fue un partido muy raro. La transmisión del partido marcó un nuevo récord de audiencia para la TV pública con 41 puntos y medio de rating. Bélgica venció a Estados Unidos por 2-1 y será el rival de Argentina en cuartos de final.